Aplausos T'y μέρα μ' ήρθα και σε βρήκα Κάτω στο πέραμα με τους γέρους en la cámara, en la cámara, en la cámara donde se género y lo sé rey. Así... Esté, hie, 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 hie. Está en la cera, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Péteres, y ágápie, θα gieñe chmiela. ... ... ... ... ... Y se vreca, caí en el barrio, con los géridos. Estaba a mi lado, y te dije, ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 El marido de la noche Era una pequeña lágrima, me loco, me loco Víjame la vida de mi amor, me loco En la ciudad se muestran las olas, muestran las paredes se muestran las olas, muestran las olas, muestran las olas Y me ha perdido el amor que me ha perdido Y me ha perdido el amor Música Την εικόνα σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν κράτησα Την εικόνα την καλή, θα σου φέρω μια να βγει Χρώματα, χρώματα, ας τα καμώματα Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα Μουσική Την εικόνα σου σεβάστηκα και κράτησα Και τα χέρια μου θα ενώσω, πριν στην πυρκαγιά Την δώσω Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα Χρώματα, 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 ας τα καμώματα Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα Χρώματα, 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 ας τα καμώματα Χρώματα, 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 χρώματα 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 Χρώματα, 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 χρώματα Χρώματα, 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 χρώματα Χρώματα, 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 χρώματα Χρώματα, 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 χρώματα En la ciudad de la ciudad de la ciudad y en la ciudad de la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad Paraboneme una lógana, pese solo ta traguudia mas ¿Por qué te adivocamos, pese a ti cunia mas? Música ¿Vale? ¿Vale? Lo que nos vemos en el mundo era diez metros de la vida ¿Vale? ¿Vale? Pienes una casa Y el tío de una casa Las palabras tienen las palabras para nosotros ¿Por qué te adicionamos en la vida de nosotros? ¿Por qué te adicionamos en la vida de nosotros? Gracias por ver el video.